Música Heyyyy Bienvenidos a este nuevo video Soy MyCrack y Team Mechelino Ataca de nuevo, pero lo mejor es que hoy no estamos Con los compas, sino que estamos Con, pues no se como llamarlos Con los amiguitos, bueno estamos en directo Con GulliRez, con Wizzac y con Muchos otros, bueno los conocéis si seguís A Vegetta, GulliRez, pues son La gente con la que suelen grabar, vale Y como podéis ver, pues no soy yo como soy Normalmente, sino que soy un Kirby y blanco Porque Trollero me ha quitado el color Bueno en realidad me ha quitado mal, pero bueno Me da igual, la cosa, venga, vamos a intentar Jugarla con calma, que estos Tíos están enfermos, de verdad, o sea, somos ratones Eh, yo creo que se ha pasado Todo el día jugando Igual están 3 horas al día jugando aquí Y se saben todo lo que se puede saber sobre el juego Entonces voy a ir a jugar Super, super, super natural, no ser nada Sospechosos, vale, de hecho que nos van a hacer Alguna que otra tarea Eh, esta es de cable, así que aquí Ato cables, venga, ya está Venga, aquí, me pongo aquí 10 segunditos Ahí, que me vean que estoy haciendo tareitas Y sobre todo, eh, vamos a atacar en un sitio En el que no sepan que estamos Si saben que estoy por aquí Pues mejor me voy por aquí ¿Podríamos matar a alguien que esté aquí abajo? No, ufff Nada Venga, vamos a irnos de aquí Venga, vamos a... ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen? No se habían pillado Creo que estaba fingiendo que se había ido la electricidad En los timones de abajo Detrás de ti Yo bajando especímenes He estado con Wizzak todo el rato ¿Bajando especímenes por dónde? A Zenix Eh, por laboratorio ¿Quién más estaba en el laboratorio contigo? ¿Dónde estaba el muerto? Yo he entrado y no he visto a nadie más Y yo estaba haciéndome el escáner A ver El cuerpo está Justo al lado del agujero este que comunica El que está al lado de la lava El que comunica con el laboratorio Vale, 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 sí Y cuando he mirado la mesa He visto que había dos personas en... Especímenes, no En la zona de arriba A la médica Pues yo no he visto a nadie Willy, no puede ser Mike, tampoco Ernie venía también de especímenes Marcai... No, ¿qué más estaba por aquí? Ernie venía de especímenes, eh Venía de especímenes Pero es que el cuerpo está blanco Si no he visto... Es que cuando... Mike, no sé qué fijaste Cuando tú estabas en cámaras Que Azenix vino y se fue hacia la derecha Es que... Como somos muchos No me quedo con quien... O sea, veo... Se pasa mucha gente por las cámaras Suelo ves muchos Kirby Claro Suena mucho Kirby A ver, yo estaba en la luz Esperando para arreglarla Ha entrado Mike Me ha asustado Tenía miedo de que me matase Pero no me ha matado Claro, yo soy... Soy buena gente Ah, bueno, entonces ya está Pasamos Quizás estaba tanteando el terreno Para la siguiente... Pobre Paola No está Venga, yo esquipeado Nada, yo creo que Azenix puede ser uno, eh Puede ser Azenix Yo voy a votar Para ver si le vota alguien más Venga, sospechad Sospechad Uh, dos votos Venga, a ver De momento está bien Porque no sospechan de mí Claro que no he hecho nada Entonces no hay razones para sospechar Tengo la confianza de Wizak Yo creo que en esta Lo que deberíamos hacer Es pegarnos a Trollino E intentar ir con él A más Trollino Dentro de cada vez Otro enfermito Que se pasa jugando O juega mucho Entonces yo prefiero Eh, ir con Trollino Eh, recordar que todo es un campo de visión Mucho más amplio Que el resto de tripulantes Yo creo que el siguiente que va a morir Va a ser Lesossi, eh Lesossi cierra la puerta Sí, sí, sí Venga, pues a ver Matados por aquí a Lesossi Down Y me voy Yo me voy por el agujero Porque no he estado aquí En todo el tiempo ¿Hay algún agujero por aquí Este lejos? No Ostras Vale, vamos a sabotear Esa puerta Ahí, vale Para que se quede ahí cerrado Y que el cuerpo no lo vean en mucho tiempo Yo creo que es lo mejor Eh, luego Más cosas que pueden sabotear Pueden sabotear luz Ah, ya está saboteada la luz ¿Pero ya han agarrado la luz? Yo es que con esto de que somos Kirby Estoy un poquito perdido Y no sé Vale, está sin sabotear Eh, no sé cuándo está saboteada Y cuándo no Antes, por ejemplo Wizards creía que me había hecho el lío Y que no estaba la luz saboteada Y que había ido allí para engañarme Bueno, de momento va bien Una kill Mira, nos ganamos la confianza de Papá Willy Papá Willy, Papá Willy Ahora es cuando estoy aquí Y esto no es ni una tarea Ni nada Y estoy aquí como Hola Vamos a hacer la misión Aquí dos planetatas Aquí estamos buscando planeta Yo quiero que me recuerden Que sepan que estoy por aquí ¿Qué miedo ha pasado? ¿Ernie? Vale Uy Escuchadme, escuchadme ¿Dónde estaba? ¿Jesús? Eh, no Yo no he sido A ver ¿Iba delante mío a Zenith? No, no Sí Wizards iba delante ¿Lo que ha pasado? Que no, que no Jesús Venga, venga Decid vuestra acusación Yo te iba a decir Yo no digo nada Yo solamente he dicho Que me estaba quedando Con los nombres de todos Pasó Estaba Llego yo a la médica Que bueno Tuve que volver El caso es que estaba detrás Mía Wizards Y Mikecrack Y delante mío A Zenith Y yo he ido Caminando hacia la luz Reportando Y he reportado Y estaba ahí Pero ¿Qué cadáver ha sido? Porque el de Nechosis El de Nechosis Llevaba bastante tiempo Muerto Ernie Ha sido Ernie Y ha muerto O sea Ibai Ibai en fila india Y de repente El de delante Aparecido Muerto O como iba eso Yo también Ya sé quién es No, no Willy Vale Acordaos En la primera ronda Estabamos Mike y yo Solo en la luz Que nos podíamos haber matado Nuevamente Sí Y para que hago kill Mato y me voy a oscuras No entiendo nada Ya Pero mi duda es A Zenith Si tú ya habías hecho En la primera ronda Las misiones de área médica ¿Por qué vuelves a hacer Las misiones de área médica? Porque tenía el escáner Tenía el escáner O sea que a Zenith No es Y está escaneado Y yo también lo comprobaba Entonces Entonces No, no, no Entonces O son los dos Claro, son Jesús O son los dos O son los dos O ninguno Es imposible Es imposible Es imposible Y sigo teniendo el escáner Si alguien quiere comprobarlo Ahora No, yo no lo tengo Si está la vuestra O son los dos O skill report Pero Espera Que yo sigo A mí me gusta Con la muerte Y optaría más Por el tema De que son los dos Esta partida he visto mucho Porque está haciendo La jugada de Bobo Mira En esta kill Pasó poco tiempo Chicos En la ronda anterior Yo voté a Zenith Y lo votó Una persona más Solo Sí Y ni un impostor Y era un De sospechoso A ver Yo de impostor También es kipeo Sí Yo también es kipeo Pero yo fíjate Que no sé Si son los dos Incluso Voy a kipear Que ahora Creo que ahora Me va a ir malo Y vais a ver No, no No le voté No, no Cuando muera Quien inculpa es tú Miro, miro, miro Miro, miro Qué precioso Qué precioso A mí sí me he hecho El escáner Es imposible Casi me he hecho La huita Con la vez A mí que me he hecho El escáner Yo que juego raro Jesús Yo juego inteligente Claro Aquí la gente Juega súper inteligente Sí, sí Pero nadie nos descubre Nadie nos descubre A ver Uf Wizak se fía de mí Entonces Wizak es la persona La típica A la que no hay que matar ¿Sabes? O sea, sería un error Como una catedral matarlo De momento me voy a ir Haciendo planetitas Voy a fingir Estación de esta tarea No me muevo de aquí Hasta que vea Pasar a alguien Por cierto ¿Está la luz Encendida? Vale, estoy aquí Haciendo mis estos Si matamos a Jesús Y a Alex Y a Félix A los dos Estaría muy OP Matar a los dos A ver Vamos a ir para acá Para abajo Aquí Como me gustaría Hacer una doble kill Trolli Pero es que No me la vas a seguir ¿Verdad que no? Venga Vamos por aquí Y es que si Si lo mato Saben que lo he matado Yo Porque vamos He ido uno detrás de otro Sabrá que matar a Jesús Sí o sí Vale Estoy haciendo Hola Otro cuerpo Malcai de muerto En la mesa de administración Mesa de administración Y estaba muerto O sea, lo mataste tú Tu compañero Pues nada Escucha Si Wizard A pesar de decirle Que me he escaneado Y que lo hemos comprobado Y que sigo teniendo el escáner Pero escúchame Lo habéis comprobado Tú y Arsenio Vale Y sigo teniendo el escáner Y nadie me ha dicho Tengo escáner Pues voy a comprobarlo Porque yo no tengo escáner Si no te lo diría Pero escucha Y me la voy a jugar Habiendo antes Siete jugadores A que uno diga Si lo tengo No tiene sentido Wizard O sea, es que ya Es verdad Si somos los dos Si somos los dos Porque me acusó En la primera ronda Así No te acusó No te acusó Dijo que bajabas de área médica Y tenía que haber otra persona En área médica A ver Yo aquí solo digo una cosa Y es que Jesús y Ageni Se atacan y defienden ¿Sabes? Juntos Entonces Eso es ¿Ves? Mira Y Willy acaba de defender A Jesús también Yo no estoy defendiendo a Wizard O sea, no me la juego No ponga Gracias, Mike Gracias, Mike Yo no pongo No pongo la mano al fuego Por Wizard Pero Es verdad que se nota Que van en pareja Tío Pero Y Valcaide antes Ha culpado a su compañero Y van juntos Y van juntos Yo me he ido hacia abajo Con Ageni Hacia espécimenes Y justamente Jesús ha encontrado un cadáver Cuando Pero que O sea, a lo mejor has Repetado Vale, Mike Mike Pero para qué voy a reportar Para qué voy a reportar Me quedo ahí Cuando salga No, no, no Jesús no es Si Jesús y Ageni No son Yo sé que Mike no es Porque me hubiese matado En la primera ronda Mike en esta que él no es No, no Mike no es ni en esta Ni en la primera kill Y yo tampoco Porque estaba con Mike en la luz Entonces Si Azenis y Jesús Se han escaneado Que sigo sin creérmelo Pero puede ser Son Willy y Trollino Conclusión inequívocada Willy y Trollino No sé si os dais cuenta En el laboratorio Con Mike y Jesús En la primera ronda Nos hubiésemos reventado Ahí subiendo las comunicaciones O no Pues mira Os voy a explicar una cosa Estoy acusando yo A todo el mundo Con lo cual Es Willy Es kill report de Willy Willy Trollino 100% La kill anterior La kill anterior Es kill report de Willy En esta kill Yo me fui A quien votamos A Willy A Willy Escuchadme Si muero yo Pero si estoy acusando a dos parejas ¿Cómo voy a ser yo? Si muero yo Que me van a echar ahora Echar por favor Bueno ya perdisteis Da igual Vamos a tocar el botón Si no da tiempo Si no ese Le hemos perdido Pero como si De verdad El IQ Pero como les hemos podido Engañar así Es que nadie sospecha De nosotros Oye Y si acabamos esto Matando Matando a Willy Sería como lo ideal En plan Como mira Tú me mataste a mí una vez Yo te mato ahora Tú también quieres ¿Verdad? No, no Es mi sangre Es mi víctima Trollino Es mi víctima Uy Que borrera de gameplay Buena ¿En serio? ¿Qué? O los compas ¿Quién es el otro? ¿Quién es? A ver Es muy sencillo Jesús Tú has arreglado a la izquierda Yo he arreglado a la derecha A Zenith a tocar el botón Soy yo A ver Yo te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Sí porque Yo siempre que Que está esta situación Siempre voy Tres a uno Y uno al otro Porque si van dos y dos Hacen la doble Aunque bueno En este caso No hacía falta doble A ver Yo he llegado después de Mike Y Mike se ha quedado ahí Estaba esperando a que baje A ver Yo a Trollino No le he visto en toda la partida La verdad Es verdad Yo ahora estaba en el reactor derecho Iba a arreglarlo Pero lo ha arreglado ya a Willy Y Mike estaba antes que yo Pero estaba ahí O sea No sé si porque estaba parado Porque ya estaba Willy O porque quería matarnos Pero a ver Eh, eh, eh Recordad las palabras de Wizak ¿Eh? Recordad palabras de Wizak Son Willy y Trollino Pero recuerda que Mike Yo en la anterior kill Estaba detrás de ti Que me fui a especímenes Y dejé a Jesús Que se fue para la izquierda En el laboratorio Jesús ¿Te acuerdas? Pero cuando murió Ernie Estaba Willy con nosotros Jesús Tiene que ser Willy Pero estamos juntos Si acabo de desactivar El de la derecha Es que no sé A ver Güey Si no hubieses desactivado Tú habrías activado Yo O sea Lo que no voy es a superponerme Para que me mates Dejo distancias Jesús Si el anterior kill Piensas que soy yo Eres tú Porque sabes Que me dejaste ahí En el laboratorio Que me fui con Mike Vale Pues son Vale ya está Son ellos dos Son ellos dos Yo no soy Pero bueno Para el Trollino es 100% Yo voto por Trollino No me la juego Vais a perder Me la juego Vais a perder Si una Trollina No es más Yo Como sabéis Jesús y Azenis Que no Jesús y Azenis Si ya sabes Mike Huele el juego ¿No? Sois vosotros Sois vosotros ¿No? Vamos Que ratones Chaval Que ratones Que ratones Si ya veréis Vale 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 El problema Es el problema Y es que si Si era uno Es el otro O sea Van a sospechar demasiado Vas a activar luces ¿Vale? Y lo que hace Es trolear Las luces Para que no puedan Activarlas Hasta matar a uno Y ya después Ostras Pero no puedo No puedo No puedo matar Ostras Ostras Los otros se han escaneado Los otros se han escaneado Entonces claro Si mato a Willy Saben Que soy yo Tengo que matar A uno de ellos dos Y acusar a Willyrex Vamos a matar a Zenis Y se acusa a Willyrex Ya está Sabía que iba a matar a Willyrex Cazado Con las manos En la masa Papawili Lo siento Sé que vas a ser padre Sois Pero Sois Asquerosos Sois Asquerosos No ha podido ser Jesús Has tenido que ser tú Te ibas siguiendo De cerquita Hombre Claro que no voy a ser yo Si ya he dicho que yo me he escaneado De la ronda anterior Joder Yo he desactivado luces en esta El problema es el siguiente Yo no sé si eran Wizak Y Mike O Trolli Y Willy Oy 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 Oh no Wiz No Wiz Mira sé que no nos conocemos Desde hace mucho De hecho yo hablando contigo Esto es muy sencillo Yo voto a Mike Crack Y me callo A ver si es capaz de convencerte Vale Ah 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 No me Vale vale Yo voto a papá Willy Y me callo también Pero pero no No a ver A ver Jesús 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 Te acabo de conocer ¿Tú crees que Empezaría una relación De amistad con mentiras? Oh Uff Mike Me ha suena muy mal Nada anda Que botes a Willy Que te ibas siguiendo No tiene fe A ver Jesús Es que Willy ha estado conmigo En primera ronda Hemos estado conjuntitos Hemos estado ahí Pero donde ha estado en esta Estaba contigo No En esta no estaba Casi no Mi misión de especímenes Pero si yo he hecho lo siguiente Tengo mis misiones hechas He ido a arreglarle La primera electricidad Estaba Mike Crack Y digo Uy que miedo Bueno voy a seguirle todo el rato Hasta que me mate Y de repente ha desaparecido Y ha matado y ha reportado Pero yo no veía nada Porque estaba Porque no se veía en mi ángulo Entonces Lo he dejado de ver Y ha matado y ha reportado Y pensé que Había sido tú Y digo Jesús Y el otro Que no sé quién El trolino Y digo Que raro Y ya está Pues estaba Mike Crack Porque en la ronda anterior Eran los dos que estaban Yendo a matarme Yo he desactivado el reactor Y ahora he desactivado el otro Y en la cenis Ha tocado el botón He dicho Son los compas Ya está A mi solo me quedaba La misión del agua De ir a rellenar el hidro en el agua No Pero que asco Que asco No Que asco Que asco Si te lo dijo Tío Willy Vino mal Vino mal Que asco Que asco Chaval Que asco Ay Cómo me mató Es que Mike está loco Lo ha reportado a Poza Yo no lo había visto Ni he visto el muerto Ni he visto nada No, no Claro Yo digo Yo lo reporto Y le he hecho el muerto A él y ya está Pero escúchame Estoy acusando a dos parejas Y me votáis Willy Willy Rex Willy Willy Rex Eres un grande El p***o amo Willy Willy Rex Willy Willy Rex No sé qué cantar La letra es ofensiva Me cago en trolino Pero ya está Me importa un pepillo